Señor Ortiz, como decíamos, Gerardo Vargas, diputado de Frente Amplio, está con nosotros. Don Gerardo, hoy se podría conocer realmente esa resolución del Aves Corpus, ¿qué esperarían? Bueno, buenos días. Realmente, en primer lugar, muy preocupados por el tema de la salud de don Orlando, ¿verdad? Como ya ustedes los consignaron en esa nota, él está desde el sábado internado en el Hospital de Guápiles. Nosotros esperamos que la Sala Cuarta resuelva lo más pronto posible y ojalá sea hoy el Aves Corpus que nosotros presentamos. Nosotros lo que argumentamos es que esa prisión preventiva que se le dictó a Orlando y a Iván, es un exceso, ¿verdad?, de parte del tribunal que llevó el juicio. ¿Por qué es un exceso, don Gerardo? Porque este juicio tiene 15 años y en 15 años ellos han enfrentado varios juicios que se han hecho y durante 15 años ellos nunca han salido ni siquiera de Guápiles, nunca han evadido la justicia, siempre que los han convocado ellos han venido, siempre que los han llevado a juicio ellos han estado ahí. Es decir, en 15 años ellos siempre han dado la cara, siempre han estado de frente, hemos dicho aquí están, júzguenos. Y bueno, entonces, si hay 15 años de historia donde ellos han sido responsables con la justicia de este país, ¿por qué es que ahora se les condena a 12 años y además se les dicta 6 meses de prisión preventiva? ¿Ha sido desproporcionada la sentencia aparte de la prisión preventiva? Totalmente desproporcionada, porque en los juicios anteriores ellos salieron al suelto en algunos casos, en otros apelaron, por eso es que llegamos a este caso. Ha sido excesiva esta condena, sobre todo porque Iván y Orlando son inocentes de esos casos que a ellos se les achaca. Ellos no fueron las personas que ocasionaron lo que ahí en el juicio se dice. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido de que los abogados de ellos van a apelar a este juicio y una vez más ellos van a ganar la apelación, porque ninguno de los dos tiene que ver con los hechos que ahí se les achaca a ellos con la situación que hubo con esos policías que amargan. Muy bien, para hablar de este tema también nos acompaña desde Guapiles, don Wilber Picado, el exabogado de don Orlando. Don Wilber, en términos generales, ¿cuál será el siguiente paso? Lo diferente en todo este proceso ahora es que los han recluido con prisión preventiva. ¿Será primero luchar contra la prisión preventiva y luego la anulación del juicio? ¿Cuál es el proceso que quieren seguir ustedes? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, lo que viene y hemos estado trabajando en ello es la apelación de la prisión preventiva, que ya la presentamos, precisamente por esa inexperiencia del tribunal que condena. se refirieron al recurso de revocatoria, no al de apelación, por lo cual yo presenté una aclaración y adición a la resolución de la apelación que presentamos y estamos en espera de que el superior, en este caso el tribunal de apelaciones, nos dé la vista para ir y exponer los motivos por los cuales nosotros consideramos que la prisión preventiva no procede en este caso. Y es que, como lo decía el diputado Vargas, yo debo felicitar a Otto y al diputado Vargas, porque los diputados no solo deben de hacer las normas, yo creo que tienen que preocuparse y velar porque las normas se cumplan a cabalidad. Y en este caso y en otros casos de este país se ha abusado de la prisión preventiva. Entonces, los jueces condenan anticipadamente a los imputados y, como lo decía muy bien él, esta sentencia se va a caer a como se han caído otras en el pasado. Son 15 años que ellos han estado sometidos a este proceso y en todo momento han respondido al llamado de la justicia. No puede ser que esta vez, sencillamente, los vienen a recluir en una cárcel y se les dice que es solo por el peligro de fuga. Tiene que estar fundamentada la resolución de prisión preventiva en los principios legales que la permiten. Y en el caso de Orlando y de Iván no fue así. Sencillamente porque ellos consideran que hay peligro de fuga, se le aplican los seis meses de prisión preventiva. Y eso tiene que cambiar en este país. Eso tiene que cambiar porque se ve claramente que hay una persecución contra ellos y que, bueno, los metemos a la cárcel porque nosotros podemos meterlos a la cárcel. Eso no debe de seguirse utilizando en este país. Y yo aquí felicito a los señores diputados que presentan el avias corpus porque valientemente dicen sabemos y conocemos de la inocencia, pero además estamos velando porque las normas se cumplan conforme y para lo que fueron creadas. Y eso es digno de reconocer de los señores diputados. Y yo creo que hay un apoyo total en la Asamblea Legislativa, no solo a mis representados, sino a la acción que están haciendo dos valientes diputados, en procura no solo de que se dé la inocencia de mis dos representados, sino de que se aplique la norma tal y como debe ser. Un abogado de don Orlando, quien va a seguir compartiendo con nosotros en este proceso. También tenemos el otro lado de la humanidad también. Sí, a la esposa de don Orlando Barrantes, doña Telma Espinosa, está con nosotros vía telefónica. Doña Telma, muy buenos días. Ha conversado usted con don Orlando, ¿cómo se encuentra él? Buenos días. Buenos días. Sí, mire, ayer, el momento en que lo pude ver, está un poquitito mejor. Un poquito mejor porque venía completamente deteriorado. Mal, mal, mal. Seguro que ustedes que si nosotros no llegamos el sábado a verlo en la visita, no sé qué hubiera sido de Orlando. Orlando estaba deshidratado terriblemente. Hasta el más ignorante, el que no conoce nada de salud, se da cuenta que Orlando estaba mal, sudoroso. De una forma, no podía coordinar las palabras, se iba de medio lado. El estado de él en general era terrible, terrible. Gracias a las acciones de los diputados del licenciado Carrillo, se pudo tener en el hospital en este momento. Se puede tener en el hospital en este momento, donde le están dando una muy buena atención. Estamos muy contentos y estamos luchando, siguiendo en la lucha para que Orlando sea liberado, para que esa prisión preventiva se le quite y Orlando pueda defenderse. Doña Terma, usted nos podría poner en perspectiva cuál es el estado de salud de su esposo, cuáles son los padecimientos principales que podría estar poniendo en riesgo su vida en este momento. Yo lo podría decir como delicado. Él tiene una insuficiencia renal aguda, donde están comprometidos sus riñones y también tiene una neumonía. Él le cuesta respirar, la neumonía es un problema de los pulmones, una infección bastante severa. Entonces, en estos momentos, él para levantarse al baño, para comer, para todo, él está con muchísima tos y muy agitado, se nota cansado. Con el ánimo muy, muy decaído. Muchísimas gracias a doña Telma Espinosa. Ella es esposa de Orlando Barrantes y lamentable la situación de don Orlando. Según ella, pues está bastante delicado. Don Gerardo, ¿hay algo más por hacer? Además de las apelaciones que se han presentado del Aves Corpus, de parte de ustedes, que han apoyado a don Orlando. Y quisiera saber si se ha cuestionado o cuestionaron ustedes en algún momento el tribunal, que dictó sentencia a los miembros del tribunal. Sí, claro. Es muy importante decir al pueblo costarricense que aquí estamos ante un caso de criminalización de la protesta social. Eso es lo que estamos enfrentando aquí. Nosotros presentamos el Aves Corpus, pero además de haberlo presentado, hemos estado presentando diferentes argumentos que refuerzan el Aves Corpus. Un argumento que hemos presentado también es, y así lo ha explicado el licenciado Carrillo, que está colaborando en este caso del Aves Corpus, que es el abogado que nosotros autorizamos, un artículo que se usó para la condena de ellos, es un artículo de un código que ya no está vigente. Entonces, le hemos dicho a la sala que cómo es que el tribunal culpó a dos personas con un código que ya no estaba vigente. Pero también le hemos presentado argumentos a la sala sobre la capacidad o la capacitación que tenían los jueces que fueron seleccionados para integrar ese tribunal. El abogado también ha argumentado una serie de puntos por los cuales se está cuestionando si ese tribunal cumplía con los requisitos que exige la ley para un juicio tan delicado como ese. Así es que, además del Aves Corpus, hemos ido integrando al expediente una serie de argumentos para que la sala tome la decisión de quitar esa prisión preventiva, que es lo que nosotros queremos. Quería también aclarar que, como lo dijo el abogado Wilbur Picado, o sea, él apeló en el tribunal de Guapiles la prisión preventiva. Es una acción que hizo él como abogado de Orlando y de Iván. Pero también está el Aves Corpus que nosotros presentamos. Es decir, que hay dos acciones en este momento legales presentadas para ver si nos logramos que se le quite a ellos la prisión preventiva. Y también es muy importante que el pueblo tenga claro que nosotros, como diputados, y Wilbur como abogado también y Orlando, no estamos diciendo aquí que se le quite la condena de los 12 años, porque eso hay que ir a pelearlo a los tribunales. Lo que estamos diciendo es que se le quite la prisión preventiva para que ellos tengan la posibilidad de defenderse verdaderamente como tiene que ser. Porque es una injusticia que se le condene a 12 años y además de una vez se le lleve a la cárcel. O sea, se le dejan una indefensión total. Entonces, nosotros no estamos cuestionando la pena de los 12 años. Yo personalmente considero que es una injusticia, pero eso hay que ir a pelear a los tribunales. Aquí lo que estamos diciendo es que se le quite la prisión preventiva para que ellos puedan reunirse con sus abogados, para que puedan tener los argumentos necesarios y recordar que en los juicios anteriores ellos nunca se les dio prisión preventiva y lograron demostrarle a los jueces que eran inocentes. Entonces, ahora una vez más ellos quieren demostrar que ellos son inocentes de las pruebas que les están achacando. Don Wilber, Picado, abogado de don Orlando Barrantes, ¿debería cuál ser el camino ideal? ¿Cree usted que la sala vaya a pasar o vaya a echar abajo una decisión de un tribunal? Hablando un poco de la independencia de los tribunales, ¿debería ser más bien el tribunal el que defina, que no tiene que proceder en esta apelación la prisión preventiva? ¿Cuál cree usted como abogado que debería ser el camino ideal y a cuál es la opción a la que le están apostando ahorita todas las fuerzas? En realidad nosotros, no sólo los que estamos en esto del derecho, sino los costarricenses en general creemos en nuestro Estado de derecho, en nuestros tribunales y tenemos fe en nuestra justicia. Y aquí hemos disparado, para decirlo de alguna manera, en dos líneas. Una que es la legalidad y para ello hemos presentado el recurso de apelación para la prisión preventiva, porque es claro que nosotros la pena no nos preocupa. La pena nosotros sabemos que la podemos pelear en la vía recursiva. Pero, por otro lado, tenemos lo del labias corpus, que se ha presentado por la violación constitucional. Allá entonces, en la sala, va a ver la parte constitucional, que es que se les está privando de libertad injustamente y que ello tiene que dilucidarse en la sala, que es la encargada de ver la parte de la inconstitucionalidad. Por otro lado, nosotros hemos dicho claramente, y en todo momento, y así lo dejamos ver y lo recalcamos, que la pena es una situación de legalidad. Y nosotros la estamos dilucidando en los estrados que tiene que verse. En este caso, estamos trabajando ya en el recurso de apelación para con la pena, pero tiene que hacerse la diferencia para que quede bien claro. El recurso de apelación de la prisión preventiva ya está presentado. Y entonces, lo que nos queda ahora es seguir con el proceso, el proceso de legalidad, que sería demostrarle a un tribunal especializado en apelaciones que la sentencia como tal carece de prueba, que no había suficiente prueba para condenarlos y que sin embargo los condenaron. Entonces, ahí hacemos la diferenciación entre la apelación de la prisión preventiva, que ya está presentado, y lo que estamos trabajando en este momento, que es la apelación de la pena. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo de la pena no nos preocupa. Lo que nos preocupa es el abuso de utilizar la prisión preventiva como elemento represivo, y así lo hemos dicho. Y por eso nos hemos referido y hemos escuchado inclusive analistas que sí se puede ver claramente en la prisión preventiva que se le ha impuesto a Orlando e Iván que existe una persecución y una muy mala señal que quieren enviarle a quienes se organizan para luchar por defender la justicia indistintamente de lo que sea. Y por ello debemos de estar nosotros siempre atentos, no solo los que estamos en la línea del derecho, sino todos los costarricenses. Vicado, abogado de don Orlando Barrantes, él estaba en vivo desde Guapiles. Don Gerardo, ¿realmente se está criminalizando la protesta? Creo que los costarricenses debemos analizar muy seriamente este caso que estamos viviendo en el país. Wilber lo ha explicado, Iván Angulo y Orlando Barrantes los conozco desde hace más de 25 años, han sido personas que siempre han estado trabajando en el tema de los campesinos. Orlando Barrantes ha sido un luchador social, un auténtico luchador social. Él ha trabajado en la provincia de Limón, pero en muchas partes del país se ha desgastado trabajando en el tema trabajadores, tema de vivienda, campesinos, etc. Y me parece que se está queriendo mandar un mensaje a los luchadores sociales, a las personas que trabajan en el tema de derechos humanos, de decirles, mire, lo que le pasó a Iván y a Orlando Barrantes le puede pasar a cualquier persona en este país que insista en organizarse, en defender los derechos del pueblo. Ya tenemos experiencias, recordemos aquí nomás cerquita donde estamos en la Caja Costalicense de Seguro Social, ahí la policía golpeó a una serie de personas que se estaban manifestando, algunos de ellos fueron enjuiciados por ese caso. En Limón, a una compañera, fue condenada también a la cárcel por manifestarse y ahora en menos de dos años ya llevamos tres casos con el de Orlando e Iván. Así es que, como diputado de Frente Amplio, tengo que decir que me preocupa mucho este mensaje que se le está dando al pueblo costalicense de decirle a las personas que luchan en este país que, ojo con ese camino, porque pueden ir a dar a la cárcel. Yo le digo a la gente que trabaja que no tenga miedo, que no tenga miedo, porque el mismo Orlando ha dicho, no tengan miedo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Y le digo al pueblo de Costa Rica que los diputados también tenemos la obligación de velar por los que trabajan en el tema de los derechos humanos y vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias al diputado Gerardo Vargas del Frente Amplio, quien nos ha acompañado esta mañana para conversar sobre el tema de Orlando Barrantes y Iván Elbulo. Ambos están ahorita detenidos en la cárcel de Leticia en Guápiles por una condena, Julieta, de 12 años de prisión, por un delito de detención, de privación de libertad. Sí, estaremos dándole seguimiento, Jonathan, en las ediciones de las 12 y mediodía de RN Noticias y también de RTN Noticias hasta la 1 de la tarde. Allí está nuestro compañero Andrés Ortiz ya y estaremos en espera, porque al parecer los magistrados de la sala constitucional estarían votando en el transcurso de la mañana este avias corpus, según se nos ha informado, y estaremos dándole seguimiento durante la mañana y también desde la zona de Guápiles con las reacciones a la votación de los magistrados. Muchas gracias, diputado. 6.54 minutos.